Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Las tragaziones tostan Y matizan de azul Vamos a la playa 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 Todos con sombrero El viento radioactivo Despeina los cabellos Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh Vamos a la playa Al fin el mar es limpio No más veces se dio en dos Sin agua florecente Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh Vamos a la playa Vamos a la playa